Ha remontado. Los pétalos de los matarratones danzan un momento por el aire y caen sobre el cascajo caliente. También cae la tarde. Es enero. La mirada se pierde en la extensión. Isabel camina mirando el tedio. Quiere vivir de Antonio, de la soledad, del silencio hostil que los une. Desde la carretera observa al ganado que se recoge debajo de los árboles en busca de sombra. A lo lejos se divisa el rancho. Apura el paso. Necesita un respiro. Dos cerdos osan la tierra al lado del lavadero. La huerta verdea con su palo de limón, el de naranjo, algunas matas de yuca, de plátano y banano. El almendro da sombra al patio de tierra. Las gallinas hurgan en el suelo, seguidas por su ristra de pollos. Se respira frescura. Isabel siente envidia. Definitivamente es mejor vivir con poco, pero feliz. Se interna por la trocha y saluda Amanda. Está recostada contra la pared en la silla de baqueta. Es una mulata pequeña de pómulos salientes y pelo oscuro. No tiene hijos. Horra, les dicen por aquí, piensa Isabel. Tiene un vestido de flores que recuerda el de una niña. Lleva puesto un delantal plástico. Está descalza. Isabel, a modo de saludo, la felicita por el rancho tan limpio, tan bien cuidado. Amanda se levanta y le acerca una silla. Siga nomás, seño, siéntese. La invita mientras le señala la mecedora. María Palito, se dice Isabel. Así las llaman por aquí. Hubiera preferido una silla de baqueta sin brazos de madera que la aprisionen. Una igual a la de Amanda, pero sabe que eso no es posible. Ella es la esposa del patrón. Por eso le ofreció la mejor silla. Una deferencia que debía agradecer, aunque marque distancia. Mientras intenta acomodarse, le pregunta por el marido. Ha olvidado el nombre del trabajador. Sabe que su esposo lo contrató para hacer unas cercas o algo así. Pedro. Se llama Pedro. Isabel enrojece de vergüenza. Le parece absurdo, pero se siente inferior frente a la mujercita que la mira con firmeza. Qué pena. Es que tengo muy mala memoria. Tranquila, doña. Él ya está mejor. Gracias. Ya volvió a jornalear, aunque todavía no puede hablar bien. No puede muchas cosas. Dice, sosteniendo la mirada dura en la mujer. Pero del genio sí está peor, como si yo tuviera la culpa. ¿Y usted qué culpa tiene de que a él le hubiera dado un derrame? Conocida de oídas la historia. Por allí todo se sabía. Que al hombre le había empezado un dolor de cabeza muy fuerte. Que lo llevaron al hospital en un chivero. Que perdió movilidad en la mano izquierda, aunque por suerte no pasó a mayores. Afortunadamente era verano y lo atendieron a tiempo. Con esos caminos convertidos en lodazales, otra hubiera sido la historia. Uno las paga por estar más cerquita. Bueno, al menos ya puede trabajar. Eso es lo más importante. Qué pena. Usted con tantos problemas y yo importunándola. No, doñita. Es bueno conversar un rato. Uno por aquí no tiene con quién. Hace días se fue para el monte a cortar madera. Ayer me mandó a decir que se demoraba. Dice que por trabajo. Pero yo sé que ya terminó el trato. Es que anda remontado. No quiere ver a nadie. Entonces yo también le mandé razón. Díganle que si no quiere mejor ni vuelva. Hizo una pausa mientras se dirigía al lavadero a estregarse las manos. Sacaba el agua de una caneca plástica con una totuma. Después de enjuagar se prosiguió. Qué pena mi seño. Es que andaba en la cocina y tenía las manos engrasadas. Como le decía, parece que entendió porque ya es que viene en camino. Dios mediante llega mañana. Es que lo peor es andar uno teniéndose lástima. No le parece. A la vida hay que emberracarle. Y a usted, ¿qué la trae por aquí? Está de paseo. Se sintió apocada ante la ironía involuntaria de la pregunta y por un momento no supo qué contestar. La mulata era inteligente. Entendrió rápido y sonrió. No se preocupe, mi niña. De soledades todas sabemos. Descanse tranquila. Aquí se refresca un rato y de paso se toma una limonada fresquita con panela. Espéreme, se la traigo. La tarde adquirió un tono violeta. Los terneros mugían llamando a la madre. Las gallinas empezaron a subir en fila por el palo inclinado que les servía de escalera. Dormían en el almendro para protegerse durante la noche. Ya iba siendo hora de regresar a su casa. Del libro Efímeras de Ema Lucía Ardila, publicado por la editorial EAFIT.